Cuando aprendes a amar a una mujer con confianza y dedicación Cuando ve contigo el lugar para crecer su resplandor Llega a un nivel de calentura de la cual nadie más será testigo Y ese nivel se llama Cochina Cochina, 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 Cochina She's golden in the sheets, she's golden in the skele Cochina, 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 Cochina Está como quiere y ella me quiere, Cochina, Cochina Me enamoré, Cochina, ya le saqué lo Cochina Soy de los guapos y de coco me basto No soy fresón, pero soy alérgico a nascos One day I'll change the world, but first I'll learn how to untame a girl Just one day and she fed on a doubt, you know que chingados estás de capaz Soy exceso, de los malos llévame preso Sexo al tempo, así me expreso, como tomarse tres espressos Te ves poco seca, haré que te llueva Me está dando hambre, pa' un taco de lengua Que te ves tan rica, de pura maciza Yo pongo el pastor y tú pones la piña Cochina, 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 Cochina She's golden in the sheets, she's golden in the skele Cochina, 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 Cochina Está como quiere y ella me quiere, Cochina, Cochina Me enamoré, Cochina, ya le saqué, lo Cochina Con mi cochino, pero mejor su besote Digamos que es un tipo de latín lover, pero sin bigote Poquito más guapo, poco más mamado Y muchos más planes y fechas tachadas en su calendario She's home in su barrio, and in su horario Told me that if she could, she would take me to die To be a Cochina, no need to be a Latina Man, fuck, cochina, you know that I got you Give me a fiat de tortillas, que mi lengua es de maravilla Sus ojos le brillan, todavía no quiere casarse Que ahorita será la única de rodillas She's in on my rhythm, and in storm a pole And not cause she's slutty or money, it's cause she is feeling at home Cochina, 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 Cochina She's killed in the sheets, it's killed in the skillet Cochina, 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 Cochina Está como quiere y ella me quiere, Cochina, Cochina Me enamoré, Cochina, ya le saqué, lo Cochina Cochina, 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 Cochina Cochina, 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 Cochina Cochina, me enamoré, Cochina, ya le saqué, lo Cochina 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 Cochina, Cochina Cochina, 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 Cochina Cochina, cochina Está como quiere y ella me quiere Cochina, cochina Me enamoré Cochina Ya le saqué Cochina Soy de los guapos Y de coco me basto No soy presón Pero soy alérgico a nadie